Los pintores ya no pueden pintar Ya no pintan los pintores Esa cara de los gitanos y de las gitanas Aunque quiera ya no pueden pintar Los pintores Ha muerto Julio Romero Y se ha llevado los colores Porque hacía falta en el cielo Los resplandores del sol Ni la noche con su manto Ni el sol con su resplandor Pa' mí representan tanto Como mi madre Eh, 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 eh y en el Santo